Presidente, buenos días. Muy buenos días. Precisamente para hablar sobre el patrón que ya anunció usted y que se está poniendo en marcha del día de hoy, ¿cómo van a ser para reconocer a esas personas que hasta ahora se sabe son invisibles para el Estado, que no están registradas en ningún sistema de salud, personas con comorbilidad, menores incluso de 60 años? ¿Por qué? Porque ya ha pasado con la entrega de bonos, que se ha confiado en el padrón del RENIEC, y al final se le ha terminado entregando dinero a personas que realmente no los necesitaban. Y mi segunda pregunta es, señor presidente, ¿va a aprobar usted, o va a observar, mejor dicho usted, el retiro de la AFP y la CTS aprobada por el Congreso, ya que el ministro de Economía ha sugerido eso? Bien, sobre el padrón, hemos aprendido mucho de las lecciones que se han tenido con los bonos. El gobierno de transición y emergencia es un gobierno que aprende no solo sobre la marcha, sino sobre las experiencias anteriores. Por eso, el programa de vacunación y el padrón que se tiene deja espacio para que las personas que no están incluidas puedan registrarse voluntariamente y luego serán incluidas. Lo importante es constatar que pertenecen al grupo de edad que está designado. Si hay alguna persona mayor de 80 años que no está registrado en ninguno de los padrones, pero necesita ser vacunado, que se acerque, por favor, a alguno de los lugares de vacunación y se han establecido protocolos que oportunamente podrá explicar en mayor detalle el ministro de Salud. Pero no quedará ninguna persona sin vacunar, ninguna persona mayor de 80 años primero, luego de 70, luego de 60, hasta completar todos los adultos mayores. Además de eso, estamos consultando intensamente con el nuevo comité de ética, precisamente para ver a aquellas personas que tienen algún problema de salud, que realmente los hacen muy vulnerables. Empecemos diciendo que todas estas personas mayores de 60 años ya van a estar vacunadas. El problema es que van a ser aquellos menores de 60 años. Y se están tomando las medidas para que tan pronto tengamos el número suficiente de vacunas y logremos identificarlos a través de los diversos registros que se tienen en el Ministerio de Salud, en E-Salud, en Conadis, etc., los iremos incorporando progresivamente. Y sobre el tema de la observación de estas leyes, este es un gobierno que trabaja en equipo. Yo creo que la ciudadanía no está acostumbrada a un gobierno en el cual se debate internamente, se dicen las cosas como son, y luego se toma una decisión de carácter político, económico y social. La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas es una opinión muy respetada y muy válida, pero será examinada por el Consejo de Ministros bajo la presidencia de la señora Violeta Bermúdez, y en última instancia la decisión es colectiva. Y no solo colectiva, sino la última instancia para esta decisión es el presidente de la República. Por lo tanto, tomamos las opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas tal como lo dijo el señor Ministro el día de ayer, como una opinión que debemos tomar en cuenta. Pero la decisión sobre este tema se tomará en el próximo Consejo de Ministros. Segunda pregunta a cargo de Luis Parker, de Enlace Callao. Presidente, muy buenos días, Luis Parker, para Enlace Callao. Mi primera pregunta. El Colegio de Periodistas de Lima ha enviado una solicitud el 31 de marzo para que los periodistas puedan ser considerados en la vacunación, ya que estamos trabajando en plena pandemia, arriesgamos nuestras vidas, más de un colega está peleando por su vida en UCI. Entonces, ¿cómo se está viendo ese tema? Y mi segunda pregunta, ¿cómo se está llevando este plan de vacunación? ¿Cuántas vacunas para las personas de 60, 70 y 80 años? Muchas gracias. Bueno, sobre el primer lugar, yo respeto y creo que no solo los periodistas, sino muchísimos peruanos y peruanas trabajan en actividades que realmente contribuyen de una manera bastante clara al desarrollo del país. Solo para indicarle que luego que se instalara el nuevo Comité de Ética, hemos recibido más de 60 solicitudes especiales de diferentes grupos de trabajadores, periodistas, la fiscalía, en fin, de un gran número indicando, hemos recibido también solicitudes de dar prioridad a algunas autoridades regionales, etc. Lo que estamos haciendo es tomar esos pedidos en cuenta, filtrarlos y entregárselos al Comité de Ética y a partir de las decisiones y recomendaciones que tiene el Comité de Ética, veremos si es oportuno o no incluir a un grupo de trabajadores en preferencia a otro grupo de trabajadores. Si usted viera las razones que exponen los diferentes grupos, se da cuenta que realmente todos los peruanos nos consideramos como prioritarios y debe ser así. El problema es que tenemos una disponibilidad limitada de vacunas y el gobierno, con el apoyo del Comité de Ética, tiene que tomar decisiones muy duras con respecto, no a la prioridad, todos los peruanos somos prioritarios, pero a la secuencia, a la vulnerabilidad y a las situaciones en que se encuentra cada grupo de personas que solicita un trato especial. Esa era su primera pregunta, si mal no recuerdo. ¿La segunda era? La segunda es cómo se está llevando este plan de vacunación, cuántas vacunas para las personas de 60. Lo que tenemos garantizado es que de aquí a fines de julio tendremos suficientes vacunas para vacunar a todos los adultos mayores de 60 años. Eso es lo que tenemos. Estamos ahora planeando terminar, si no es el próximo fin de semana, el lunes o martes de la semana subsiguiente, con todos los adultos mayores en los lugares en los cuales disponemos de la cadena de frío. Inmediatamente después, cuando nos lleguen las vacunas de AstraZeneca, que no necesitan un frío tan grande y pueden mantenerse entre 2 y 8 grados, se enviarán a todo el país, al resto del país, a las regiones, de tal manera de terminar de vacunar a los mayores de 80 años lo más pronto posible. Inmediatamente después se publicará el padrón de mayores de 70 y posteriormente de mayores de 60. Lo que sí puedo decirle es que en mayo nos llegan más de 2.800.000 dosis de vacunas. Y en ese momento lo que ustedes ven ahora en este local va a tener que ampliarse a muchísimos más locales en todo el país para poder cumplir con esta meta. Gracias. Tercera pregunta a cargo de Luis Ciudad, de Radio Nacional. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas. Y el ministro también de salud, Oscar Huarte. En primer lugar, presidente, la jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, afirmó en una entrevista radial que el próximo gobierno que ejerza funciones a partir del 28 de julio ya no debería preocuparse en lo que respecta a negociaciones, compras de vacunas. ¿Usted podría reconfirmar la afirmación, la postura que tiene la jefa del gabinete ministerial? Y la segunda pregunta sería, el Consejo Regional de la Mayeque ha declarado usted de forma unánime y al gabinete ministerial personas no gratas, precisamente por una indiferencia que ellos sienten en lo que respecta a las medidas en la Mayeque. Precisamente esta provincia también está declarada como a nivel de riesgo extrema actualmente. Entonces, ¿qué mensaje le podría brindar a los habitantes de esta ciudad? Bien, en primer lugar, sobre las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros. Lo que ha dicho con toda claridad es que, como he repetido hoy, ya tenemos el suficiente número de vacunas de aquí a fin de año para vacunar a todos los peruanos. Eso no quiere decir que hay que bajar la guardia, no solamente con respecto al cuidado que debemos tener, sino también con respecto a las vacunas. Por esa razón, al mismo tiempo que podemos garantizar de que todos los peruanos con los contratos que ya hemos celebrado en firme, que ya están firmados, habrá vacuna para todos de aquí a fin de año. No había nada cuando llegamos el 17 de noviembre de 2020. Más adelante, como esta pandemia, parece que va a durar mucho más. Ya no vamos a tener una ola y otra ola. Es muy posible, y esto es lo que están indicando los informes internacionales que estoy leyendo y la situación de otros países, es que se mantenga a un nivel relativamente elevado. ¿Por qué? Por las nuevas variantes que van apareciendo. Y hay quienes dicen que el coronavirus va a ser como la influenza, como la gripe, que hay que ponerse vacunas cada cierto tiempo para poder reforzarse contra la nueva variedad de virus de influenza. Es muy posible que algo así pase. Por esta razón, lo que estamos haciendo es continuar las negociaciones de manera muy intensa, de tal forma que el gobierno que sigue tenga no solamente las vacunas para 2021, sino también para 2022. Como ejemplo, le puedo decir que estamos iniciando de manera muy preliminar conversaciones con la farmacéutica Curevac, que está haciendo sus estudios clínicos en el Perú. Recién está empezando la fase 3, pero desde ya, sabiendo que no va a estar disponible hasta 2022, hemos iniciado las negociaciones, de tal forma de dejarle al próximo gobierno a un colchón mucho más grande de vacunas para la población. Sobre el caso de Lambayeque, yo quisiera pedir al señor ministro que pueda responder, si fuera tan amable. Con mucho gusto, presidente. Buenos días con todos y con todas. En la situación de Lambayeque, como todos somos testigos, al igual que Piura, se ha encendido, digamos así, en términos de calentamiento por el COVID-19. Y en Lambayeque, para los efectos de vacunación, es una de las regiones donde se dio, en primer lugar, la dotación para vacunar a todo el personal de salud, que lo ha hecho bastante bien, por lo tanto, ahí se ha atendido oportunamente. Y en el caso de la vacunación para los adultos mayores, se ha iniciado por aquellas regiones que tenían la cadena de frío asegurada. Recién Lambayeque ha cumplido ya con eso, y en las próximas semanas vamos a también orientar hacia Lambayeque, la vacuna para los adultos mayores. Pero, debemos decir, además, hemos tenido la semana pasada una reunión con el señor gobernador de Lambayeque, que nos planteó la situación y se le ha brindado, por ejemplo, en lo que se refiere al oxígeno, ellos han tenido un problema, porque una de las plantas, ellos tienen cinco plantas que se les ha enviado de oxígeno, pero una de ellas falló. Y mientras se producía, digamos, la reparación, es que ha venido esta demanda insuficiente, que ha superado, digamos, a la capacidad en ese momento, e inmediatamente se les ha enviado otra planta, que está, en principio, orientada a una región que no tenía tanta necesidad, la hemos redireccionado para Ferreñafe, justamente en función de esas necesidades. Entonces, las necesidades se están atendiendo, no solo en el caso de Lambayeque, también en el caso de Piura y las otras regiones que lo necesitan, y con toda seguridad, ellos van a tener la posibilidad de atender esa demanda que, lamentablemente, en las últimas semanas se incrementó. Cuarta y última pregunta, a cargo de Carla Atencio, de Latina Televisión. Buenos días, señor presidente. La consulta primera sería la siguiente. Quisiéramos saber si puede darnos un breve balance de los errores y aciertos de la vacunación, tomando en cuenta las demoras que se han dado en muchos locales, incluso el día de hoy, aquí, para iniciar el proceso de inoculación a las personas mayores que son vulnerables. Y también usted mencionaba que revisa información internacional diariamente, porque el tema de la vacunación es nuevo y está cambiando todo el tiempo. Quisiéramos saber para quienes, por ejemplo, consumen anticoagulantes, si se podría dar alguna tranquilidad respecto a la información nueva que surge sobre estos trombosis, sobre todo en vacunas de AstraZeneca, que son las que empezarían a llegar en mayo y se distribuirían a las regiones. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Como dije anteriormente, este es un proceso de vacunación sin precedente en la historia de nuestro país. Estamos empezando a vacunar de manera masiva y se requiere, para poder organizar un espacio como este, gracias al apoyo, en este caso delegado, una capacidad logística muy compleja. No solamente tienen que venir, como ustedes han visto, las mesas, sillas, los locales, todo eso para poder, los toldos, los espacios, mantener la separación, hacer todo eso con tiempo. Además, tienen que llegar a tiempo las vacunas. Además, tienen que llegar los otros insumos, el algodón, las jeringas, todo lo que se requiere para poder vacunar. Y también tiene que llegar el personal. Como ustedes han visto, cada mesa tiene al menos dos personas, tres y un supervisor. A veces, nuestra ciudad, que es una ciudad muy grande y muy compleja de navegar, hace que no se pueda cumplir con el transporte exactamente al milímetro. Por lo tanto, pido disculpas por anticipado a todos aquellos ciudadanos, sobre todo los ciudadanos adultos mayores de 80, que pueden haber tenido alguna espera, alguna dificultad. Pero estamos superando esas dificultades sobre la marcha y tratando de mejorar la atención que brindan estos puestos de vacunación, empezando ahora por los mayores de 80 años y luego a todos los adultos mayores. Pero es inevitable que tengamos algunos tropiezos que rápidamente se están superando y se van aprendiendo. Yo no soy un especialista médico, pero lo que sí puedo decirle con respecto a este tema de los coágulos de sangre, en primer lugar, es algo muy raro, muy, muy raro. Sucede a veces uno en un millón de personas. Segundo lugar, sucede con algunas vacunas, pero prácticamente con todas en general, porque no se han hecho los estudios, en personas que tienen alguna condición especial. Y normalmente lo que se ha visto es que la mayoría de personas que se han visto afectadas por estos coágulos, que dicho sea de paso, no suman más de algunos cientos en todo el mundo. En Estados Unidos hay dos o tres, acabo de leer un informe sobre los Johnson & Johnson, por ejemplo, y es uno en un millón. Sin embargo, las autoridades están siendo muy extremadamente cuidadosas. La conclusión que se llega es que la probabilidad de morir por COVID en comparación con la posibilidad de morir por un coágulo es infinitamente menor. Todos, todos, todos los médicos, incluso en aquellos países en los cuales están haciendo una pausa, indican que para la mayoría de los casos, para la gran mayoría, la inmensa mayoría, la vacunación es la respuesta. No obstante, si hay alguna persona que tiene algún problema de, digamos, en la sangre, algún problema que lo hace tener demasiadas plaquetas y demasiados coágulos, y está tomando alguna medicación especial, debiera consultar con su médico anteriormente. Esto se sabe que está afectando principalmente a las mujeres menores de 40 años, y en particular a las mujeres, en este pequeño grupo de decenas de personas, mujeres que están usando pastillas anticonceptivas. Entonces, lo que hay que ver, si alguna de ustedes, señoras, tiene algún problema de carácter especial con la sangre, o ha tenido alguna dificultad anteriormente, antes de ponerse un anticoagulante, sería necesario consultar con su médico. Eso es lo que le puedo responder sobre esa pregunta. Muchísimas gracias a todos. Ya ven cómo va avanzando el programa de vacunación. Gracias al apoyo logístico delegado, a quien se ha encargado toda la distribución de las vacunas. Gracias al trabajo del Ministerio de Salud, de Salud, de las Fuerzas Armadas, de todo el equipo del gabinete, porque en el gobierno de transición y emergencia, estamos trabajando todos en equipo. Muchísimas gracias, señores.